Hola comunidad de YouTube, yo soy Sandra pero seguramente me conoces como Bakura por la fanpage de DarkRasp Hoy traigo el deck profile de la última exhibición que subí al canal de LatinYugito que es un deck super super vintage que igual me gusta mucho mucho, me parece que fue el segundo deck que yo jugué cuando recién empecé en esto del yugito es un deck Xaver y bueno sin más, partiendo con los monstruos, le doy 3 Xaver Falltron que cae si tienes 2 o más Xsabers en el campo, cae especial desde tu mano y una vez por turno puedes regresar desde tu cementerio al campo un Xsaber nivel 4 o menor le doy 3 Xsaber Bogart Knight que te hace, cuando es normal te hace especial de un Xsaber nivel 4 o menor desde la mano puedes hacer sincro con ellos pero solo puedes hacer sincro Xsaber le doy 2 Xsaber Bullhem Knight que bueno es uno de los stunners del deck y cuando tu oponente declara un ataque seleccionas al monstruo y ni haces ataque me parece que cuando este monstruo destruye a un monstruo en posición de defensa puedes traer especial desde el cementerio igual un Xsaber nivel 4 o menor al campo este también juego 2 Xsaber Immersed Blade me parece que 2 es suficiente, ya están muy lentos para el formato dado que tienen que hacer special summon solo si los destruyen por batalla le doy 3 Xsaber le doy 3 Xsaber a mi me gusta mucho jugar este deck ya basado en cementerio o sea ocupo más el cementerio y crane crane me gusta porque le das entrada tanto al Xsid como al Syncro le doy 3 Xsaber le doy 3 Xsaber básicamente este es tu motor del deck porque cuando lo envias al cementerio en la end phase vas a añadirte un monstruo Xsaber de tu deck a la mano generalmente vas y te buscas a Fault Troll dependiendo de como está la situación del juego le juego 2 Xsaber Pachul más que nada porque es lo que te aguanta golpes del deck y le juego 2 Xsaber a Yigura cuando es normal special te recupera un Xsaber del cementerio a la mano generalmente vas y recuperas a Fault Troll para poder hacer special de Fault Troll en magias le juego un Regeki le juego un refuerzos de la armada le juego 2 Double Summon el Double Summon me gusta mucho porque te ayuda al spam de monstruos y no tienes que estar esperando al Bogart le juego una Soul Charge le juego una llamada de... una segunda llamada de emergencia este... porque solo una? porque a mi no me encanta el hecho de que te quiten tu... tu fase de... tu fase de batalla este... eso y que tus monstruos te los trae con cero y que te los destruyen la fase de batalla pero es la única forma en la que puedes traer a Fault Troll más que nada yo creo que para hacer un Syncro o algo pero por eso solo una le juego 3 Upstart Goblin es cierto que necesitas mucha mucha aceleración en este deck y me gusta más la Upstart que la Maxi en este deck porque si puedes bajarle todos los puntos que le estas regalando al oponente a golpes le juego un Book of Moon 3 Tenki porque 3 Tenki? porque estas jugando 5 bestias guerreras y este... más que nada para acelerarte a Bogart si ya tienes a Bogart a Ragigura le juego 2 Storming Mirror Force personalmente es la Mirror que más me gusta le juego 2 Llamadas de Emergencia de Botoms para... no sé, tal vez terminar de matar al oponente para hacer Syncro depende mucho de... o solo para defenderte esta carta es súper opcional y vale en el deck este... a mi me gusta mucho porque si ya vas a matar al oponente pues... haces Trap Storm y... la Warning la Fiendish Chain o la Breakthrough Skill ya no pueden hacerte nada a menos que te las encadenen pero pues no tiene mucho caso le juego 3 porque a mi me gusta como... como se movió el deck así igual se la puedes quitar y le puedes meter Bottomless Torrente um... Warning no sé lo que... más te acomode jugar eh... le juego 2 Fiendish Chain precisamente para... proteger un poco a tus monstruos no sé, digamos tienes una Full Gem Knight o tienes un... un Ragigura porque llega a suceder y pues... ni modo pues Fiendish Chain ahora... en el Extra le juego 2 Gautoms pienso que 2 es suficiente dado que tienes la llamada de Gautoms um... un Crimson Blader un Scrap Dragon un Stardust Spark Dragon eh... un Xaver Sousa Bar Kion dos Hyun Lee eh... un Armades una Bestia un Ptolemy un Castle Dueler un Invoker ah... en el Extra Deck los... monstruos que más saqué cuando probé el Deck pues... la verdad fueron Hyun Lee porque es... básicamente tu Tifón en el Deck Hyun Lee Bestia y Bar Kion ah... casi no saqué a Gautoms el Blader a veces sí lo sacaba y... Ptolemy la verdad es que Ptolemy es un muy buen iPad Extra Deck y... bueno es muy fácil de armar en este Deck dado que tienes a los tres Fall Trolles en el Main y las dos Hyun Lee en el Extra la verdad es que Ptolemy sí me gustó mucho eh... el que casi casi nunca ocupé fue el Invoker porque la verdad es que como que no me gustan mucho muchos efectos pero pues igual ya es de cada quien y... bueno en el Side la verdad es que no pensé un Side Deck y... no sé alguna especie de duda sugerencia en la cajita de comentarios así yo yo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.